¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Me ve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Penteame lo que sea. I like you, boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película.